Nosotros estamos acá, como siempre, tratando de tener el mejor producto, el mejor precio, acomodado, condiciones de pago, siempre más o menos lo mismo. Tratamos de dar al cliente lo mejor, las mejores condiciones. Y bueno, fue un año atípico, hemos tenido de todo, hemos pasado pandemias. Creo que después de cada pandemia, nosotros, el que el aguantó, puede salir más fortalecido que antes, ¿no es cierto? Así que bueno, acá estamos. ¿Qué es por ahí, no sé, lo principal para destacar para este momento del año o lo que los clientes más buscan? No te puedo decir un producto o una marca para destacar porque tenemos de todo. Se amplió mucho, hay faltas de marca que son importadas, que hoy no están. Y bueno, hay que reemplazarla. Se reemplazó muchos productos, se agrandó el stock, se agrandó el sector de dama, se agrandó el sector de hombre, ropa de vestir, calzado, deportiva. Es decir, un 40%, apostamos a futuro, un 40% más. Así que no nos hemos quedado, fue un año, para nosotros fue bueno, no nos podemos quejar. Duro, sí, duro, no se consigue lo que uno quisiera. Hay una falta muy grande de mercaderías en todo, en todo sentido. Pero para esto se ha trabajado 6, 8 meses antes para completar la estantería, porque estábamos complicados. Pese a que no pueden, no sé, no llegan las importaciones seguramente, pero bueno, ustedes de alguna forma se adelantaron. Nos hemos adelantado y bastante, sí. Hoy está peor que antes. Y creo que vamos a tener un año muy complicado por delante. Pero bueno, se podrá hacer lo mejor. Pero que va a faltar producto, va a faltar producto. Vamos a intentar mantener las líneas que teníamos dentro de los estoques que teníamos, a los agregados que hemos agregado, ¿no es cierto? Porque teníamos que hacer muchos agregados para cubrir esos agujeros que están quedando, ¿no es cierto? Pero bueno, se está logrando. Se las ingenian. Sí, sí, sí. La gente va a tener que entender que el producto que estaba antes, posiblemente ya no esté, no sé por cuánto tiempo. Y bueno, se hace lo mejor que se puede, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero se trabajó 8, 10 meses antes, muy mucho. Y bueno, después cuando empezó a entrar todo, nos agarrábamos la cabeza. Porque se trabaja a futuro. Esto no es que nosotros vamos a ir a comprar y vamos a cargar. No, no, no. Se compra, se pide, se paga y después se recibe a los 6 meses. Más o menos el promedio está entre 4 y 7 meses. 6 meses el promedio. Pero bueno, para tener un stock armado, es complicado. Me imagino que acá reciben personas de todas las edades y lo que menos importa es el físico, ¿no? No es que hay que tener un cuerpo de atleta. Hay gente muy grande que está haciendo gimnasia hoy. Qué bonito, imagina. Pero la pivada se mueve. Le voy a anticipar algo. El año que viene va a tener una página. Estamos armando el stock ya. Estás haciendo un curso intensivo. No, sí. Estamos trabajando hace un año con dos ingenieros que nos están preparando todo el terreno. Ya tenemos todo arreglado, todo pago como para ingresar. Nada más que, como nosotros tenemos un sistema de cómputos propio, que lo hicimos a medida, eso cuesta, tiene un trabajo extra muy grande. Y un costo muy grande, ¿no es cierto? Pero no nos vamos a manejar acá nomás, nos vamos a manejar a nivel país directamente. Entonces, por eso estamos armando los stocks, como para ver qué podemos llegar a ofrecer cuando llegue el momento. Bueno, se va a tratar de que salgamos de Crespo con una estrella alta. No súper, pero por lo menos ingresar de una manera acorde a cómo es nuestra ciudad, ¿no es cierto?